Y el gobierno nacional ha anunciado recientemente la apertura de la industrialización para el cannabis de uso medicinal. Y es así, date cuenta, que ahora se viene adelantando una serie de fomentos para que los agricultores también se vayan por esta línea y de esta manera pues generar más recursos, más empleo y beneficios para las familias. Y bueno, en cuanto a la elaboración de los productos se podrá obtener la planta, semilla o grano y demás derivados que no contengan psicoactivos. También debemos felicitar la resolución expedida por el gobierno nacional para lo que tiene que ver con el cannabis industrial. Creemos que allá hay un enorme potencial para la economía colombiana y si es bien llevado va a traerle enormes beneficios no solamente al campo colombiano sino a la macroeconomía de nuestro país. En este sentido, las exportaciones del cannabis medicinal en el 2020 alcanzaron los 5 millones de dólares y según proyecciones de ProColombia para el 2030, éstas pueden alcanzar los 1.700 millones, superando así la cifra conseguida por la exportación de flores. En conjunto con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud ha expedido la resolución 227 de 2022. Esta resolución regula los nuevos procesos y procedimientos para el licenciamiento de producción de cannabis en Colombia, la asignación y la definición de cupos de producción y también una serie de medidas y disposiciones sanitarias relacionadas con las buenas prácticas de manufactura y con todo lo que es etiquetado y disposición de productos derivados del cannabis. Por otro lado, Colombia tendrá una gran posibilidad de conquistar el mercado, tanto así que ha recibido más de 500 millones de dólares en inversión extranjera por medio de empresas canadienses. En esta resolución, Andrés Peña, director de política de drogas, consolidó ante los medios nacionales el poder generar a los ciudadanos 17.500 empleos con tan solo una hectárea sembrada.